En la casetera interprovincial Guanuni-Layagua y mediaciones de la comunidad Alcamari, a 6 kilómetros del puesto de control de bombo, personal de accidentes de tránsito atiende un hecho de tránsito colisión frontal con persona fallecida. Unidades protagonistas del mencionado hecho, unidad AM, vehículo clase motocicleta marca hondo tipo CBR 250 color anaranjada con placa de circulación 5031 SSA, conductor señor Vladimir López Cruz con licencia de conducir el mismo no aporta. No se pudo realizar la prueba de alcoholemia ya que el mismo en el momento del hecho perdió la vida. Unidad B, vehículo de uso público, clase minibus marca Jack tipo M1 color blanco con placa de circulación 3810 SXG, señor conductor Miguel Mamani Calani con licencia de conducir categoría C. sometido a la prueba de alcoholemia, el mismo dio negativo para la misma. Es así que del mencionado hecho resultó una persona fallecida, el conductor de la unidad A, señor Vladimir López Cruz de 35 años de edad, el mismo que fue trasladado a la morgue del hospital San Martín de Porres de la localidad de Uyuri. hermanas y hermanos orureños, no permitan que esto suceda. No permitan que vuelva a pasar. La empresa municipal de Haceo Oruro presta el servicio de reciclaje y separación de residuos a través del carro reciclador que acompaña al carro compactador, realizando el servicio de separación por distintas zonas y barrios de nuestra ciudad. Y muy pronto se ampliará dicho servicio a todo nuestro municipio. Formemos parte de la cadena en defensa del medio ambiente. ¡Oruro te quiero más! ¡Oruro te quiero limpio! ¡Oruro te quiero limpio!